Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con los 5 mejores mid del meta actual, vale, y aquí sí que hemos visto dos grandes cambios en los campeones, vale, uno de ellos es el campeón que más odio del juego, pero luego lo comento y bueno, antes de seguir deciros que esta es la parte 1, haré varias partes, vale, haré al menos dos partes de este vídeo, o me gustaría hacerlo, una segunda parte con otros 5 mejores campeones, que están muy rotos también, pero bueno, están por debajo de los que voy a nombrar ahora. Vamos a comenzar, bueno, antes de seguir deciros que estas son estadísticas que recojo de páginas y demás, que son oficiales y eso, así que en las que se miden el win ratio, las partidas máximas jugadas con cada campeón, etcétera, vale, vamos a empezar y el primero es Kartus, vale, sí que es verdad, bueno, esto ya es opinión personal en parte, vale, Kartus ahora mismo le han hecho muchísimos buffos, vale, en el último parche le han hecho buffos muy, muy, muy grandes, y sé que va a escalar bastante, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, está un poco, a ver, pues está por debajo, porque las estadísticas en parte se basan al parche anterior, al nuevo parche, pues aún se están ahí actualizando, pues yo creo que es un campeón que se va a colocar el AS, seguro, seguro, ya el AS más, pues a lo mejor, sí, a lo mejor, no, eso ya no sé, pero el AS se va a colocar, además últimamente lo estoy viendo bastante más, y revienta a Ortos, lo único que, bueno, es un campeón que no tiene mucha movilidad y no aguanta mucho, y con los campeones mid que están rotos últimamente, digamos, que les pueden romper, les puede romper el culo, pero con Kartus en sí, si tú te centras en farmear, comprar ítem cuanto antes, tener mucho AP, y tirar buenas ultis, yo creo que puedes incluso carrilar partidas, sin tener que ganar tu línea como tal, ya no es ganar tu línea y matar al enemigo, no, 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 farmea, tío, farmea bien, además, ahora que se ha maximizado es más fácil farmear, farmea bien, y ya está, vete comprando ítem, vas farmeando, vas comprando ítem, vas farmeando, vas comprando ítem, vas tirando ultis, te vas quedando a assists, te vas quedando a kills, vas haciendo el ciclo ese y llega un momento en el que a lo mejor vas 5-0, y ya, te viene en el jungla, tiras una gupum, y le quitas mitad de vida, y dices, oh, ¿por qué? joder, ¿por qué va a ser, no? es cartus, no, pero en serio, es en serio, cartus ahora mismo está bastante mejor de lo que la gente se cree con el buffo este, va a escalar muchísimo, segurísimo, y por eso mismo quería hablar de él en parte, ¿vale? evidentemente hay mid que a lo mejor ahora mismo están un poco más rotos, que los voy a ir nombrando, pero bueno, cartus es uno de los que quería nombrar, otro campeón que quiero nombrar, que es un nuevo campeón, hacía mucho que no lo ponía como uno de los mejores mid, creo que fue en el primer parche que hice de los mejores 5 mid de meta actual, primero, la primera vez que hice uno de esos, creo que le puse, es Zed, ¿vale? es el campeón que más odio del juego, es el asesino que más odio del puto juego, de todos los campeones que existen en el juego, junto con Talon y tal, pero sobre todo Zed es el que más odio del puto juego, y ahora mismo está la S-Mass, está como uno de los mejores, bueno, es el mejor personaje en mid, ahora mismo, y no es coña, ellos, cartus sí que era más tirando opinión personal, por los cambios que le han hecho y tal, yo creo que se ha posicionado muy bien y eso, pero Zed es que ya se ha posicionado el cabrón, le han hecho, le han cambiado lo del W y tal, y Zed, digamos, que es un personaje muy querido por la comunidad de LOL en sí, pero, como hacía mucho que no le tocaban y tal, pues la gente como que lo fue abandonando, Zed seguía estando roto, pero como la gente dejó de jugarlo, se quedaba un poco como... abandonado, pues ahora ha vuelto, y su puta madre, me cago en la puta porque es el que más odio y lo veo en todas las putas partidas, está hasta los huevos, tío, juego normal, me salió un Zed, Mastría 7, con la insignia y todo ello, me cago en la puta, y encima los Zed es como los Yasuos, te revientan y sacan Mastría, es como... Hijo de puta, lo que has hecho es lanzar una sombra, la ulti, lanzar tres Zurich en una, y ya está, ya está, y un prender, ya está, y saca Mastría, y justo muere por el sangrado, y queda súper bien, y es como... Hijo de puta, en serio el odio, me toca las bolas, tío, a dos manos, pero así, a dos manos, apretando ahí, las pelotas, por eso mismo odia a puto Zed pero está muy rato, ahora mismo, y si podéis darle una oportunidad a Zed mid, si lo aprendéis a usar, sí que es verdad que es muy divertido, no os digo que no, es un campeón que, para matar a alguien de los mejores asesinos que existe, y lo bueno es que es un asesino al que es muy fácil escapar, también, ¿vale? Puedes hacerles un lío a todos los campeones enemigos con el tema de la sombra, ¿vale? Porque está la W de la sombra y la W de la propia ulti, así que es como te vuelves a una y luego a otra o tal, tiene mucha movilidad, tiene mucho pokeo, porque es un campeón que aunque sea melee, tiene pokeo con el tema de la sombra y la Q, e incluso con la E y la sombra, y quieras que no, pues joder, es pokeo que toca las bolas, encima, ralentiza, tiene CC, quita muchísimo daño, y es lo dicho, es lo que os he dicho, ¿vale? Si en fase de línea lo hacéis bien, luego ya revientas, ¿vale? Y para hacer run es muy bueno, es bastante fácil hacer run con él, sí que es verdad que me parece más fácil hacer run con Fizz, por ejemplo, pero bueno, ahí está Zed, que bueno, el típico asesino, se puede llegar a hacer run, pero es más que nada, Zed es muy bueno en línea, si pongo a Z más que nada también es, además de que está el primero ahora mismo el cabrón, es porque en el 1 contra 1 en línea es muy bueno, ¿vale? Y ya si le rankean, pues también y tal. Pero a la hora de hacer run, bueno, a lo mejor hay campeones mejores, pero también está bastante bien, así que ahí lo dejamos hacer como un top de los mejores mid, y vale, el siguiente campeón, lo nombro, lleva, no sé cuántos patches lleva seguidos, estándole a Z más, sí, yo creo que ya le deberían de hacer algún cambio, y es casa, ¿vale? Un campeón que, además, las estadísticas que recojo suelen ser de gente de platino a más, más o menos, no cojo hierros, ni bronces, ni platas, no, 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 cojo gente que medianamente sabe jugar al LOL, y sabe ya jugar contra todos los campeones, saben cómo funcionan todos los campeones y tal. Kasadin sigue siendo de los mejores mid, y lleva así, pues no sé cuántos patches, pero ya un huevo de parches. Y como siempre os digo, como os dije en el top de Dallarius y Fiora en top y tal, son campeones que si llevan tantísimos patches seguidos, estando tan rotos, hacerles algún cambio, tío. Imagino yo, ¿no? Si te pones a pensar, dices, si llevas 8 o 9 patches seguidos siendo de los mejores, algo ahí habrá que hacerle, o ya no a él, sino algún ítem. Sí que es verdad que la cosa es compleja el tema de los cambios, porque ya a lo mejor ya no es el cambio al simple campeón, sino algún ítem que a él le funciona mejor que a otros campeones. Pero aún así Kasadin yo creo que es el Kagasadin en sí, el personaje en sí, el hijo de puta este. Es la hostia para hacer ram, es la hostia para matar, es la hostia para escapar. Sí que es verdad que lo único malo que tiene es fase de líneas. Fase de líneas, como te toca contra una D, estás jodido. Y contra una P, está bien, pero como no tienes mucho rango y eres a melee, una P que es a melee suele estar ahí un poco jodido. Por eso mismo sí que es verdad que Kasadin hasta que no es nivel 6 las pasa putas. Eso sí que es verdad. Pues si jugáis con cabeza, no fedáis, si farmeáis todo lo que podáis, hasta subir al nivel 6 se puede aprovechar luego mucho y de estar rotísimo. Empiezas a romear, empiezas a matar a gente, asistir, te fedeas, te haces, quitas un huevo de daño y a tomar por culo. Y ya garrilleas tú las partidas y ya está. Porque luego una R, una Q, una E y matas a un campeón y es como what? Sin sumar lo W, que es un básico que mete una opción que flipas en el endgame. Pues eso, te metes contra la EC, le haces el combo así rápidamente, además como atraviesa paredes, a lo mejor aparece y ¡eh! ¡pum! Toma, toma por culo, hasta luego. Y luego otra ulti y te vas. Y es como, y luego otra ulti y vuelves. Y es como, joder, te vas o vuelves. Y es lo bueno que tiene el campeón, ¿vale? Es muy bueno metiéndose, reventando, yéndose y volviéndose a meter, reventando, yéndose y es eso, ¿no? Es así como se juega con Kasadin. Así que bueno, el próximo campeón del que voy a hablar sigue estando en el top S+, lleva mazo de parches también, es Fizz. Otro campeón, que uno contra uno está muy roto, es Amele, quizá en fase de línea las pasa un poquito putas, pero tiene una de las mejores habilidades del juego, que es la E, que es la del tridente, ¿vale? Con la que puedes, digamos, que cancelar cualquier habilidad que te lance. En una ulti de Syndra tiras el tridente a tomar por culo la ulti de Syndra, etcétera, etcétera. Jinx te tira una ulti, te va a pasar, ¡fum! Te metes, te pones encima del tridente, ¡fum! Pasa de largo la ulti, lo mío con Ase, etcétera, etcétera. Digamos que es un campeón perfecto para entrar, perfecto para salir, puede incluso utilizar a los Minions para escapar con el tema de la Q. Tiene muchísimo daño, la agitea de puta madre, para la gente que le cueste la agitar es como Konani, ¿no? Una buena W de Fizz, y vuelves a tener W, recuperas mana y puedes seguir la agitando bien. Digamos que es bastante fácil. Sinceramente, Fizz de usar es muy fácil, está muy rota en meta actual, y os aconsejo jugarlo al 100%. Hace muchísimo daño, y para hacer Rames la hostia. Llega un momento de la partida en el que con una única R que metas a uno, al que le metes la R es una de, ¿estás muerto? Porque en cuanto se te pega el pez al pie, ya es como, voy a morir. Y ya vas contando los segundos que te quedan antes de morir, ¿no? Es en plan, meh, va, en 5 segundos así yo creo que muero, pa, y te revienta en 4, y dices, ¡mierda, he fallado! Es así, Fizz, ¿vale? Es así, es tan tan roto que es lo que hay. Y el último campeón es Katarina, ¿vale? Sí que es verdad que Katarina, desde esta, ya tengo mis dudas. A ver, ¿está rota? Sí, muy rota. Pero, pero, es como Lee Sin Jungla. Lee Sin Jungla está muy roto, pero tienes que ser el puto amo con él. Si no naces una mierda, Katarina pasa lo mismo. Tienes que saberlo usar muy bien. Y es una campeona que, en comparación con todos aquellos mis rotos que he dicho, como Katarina y Fizz, es muy fácil de usar. Es muy difícil que diga, sorry. Porque todos los que he dicho son fáciles de usar. Bueno, a lo mejor, a ver, de los que he dicho, os he dicho, el Katarina y Fizz, por ejemplo. Están rotos, siguen estando rotos, pero son muy fáciles de usar. En cambio, Katarina está muy rota, pero es complicada de usar. Tienes que tener unas buenas manos. Ahora me vendrá el típico Yerno 4 diciendo que se hace pentas con Kata. Vale, es que en los bajos, pues, coño, con poco que sepas saltar con Kata, ya está. Pero, para gente en plan, que ya sea jugar contra ella y jugar con ella, tienes que jugar muy bien con ella, porque si no te vas a la mierda. Porque es muy fácil hacerle counter dentro que cabe. Por eso mismo, tienes que saber cuándo entrar, cuándo no, cuándo tirar las habilidades, dónde tirarlas, cuándo activar la ulti, cuándo cancelarla. Que la gente tira la ulti y sigue rodando, y como sigue rodando, dice, me queda ahí. Y no, hay muchísimas veces, la gran mayoría de las veces, tienes que cancelar la R cuando mejor te convenga, para que va a habilidades o similar. Pero bueno, digamos que es una campeona que está muy rota en la meta actual. Eso sí, tienes que saberlo usar. Si lo sabes usar, y también os digo que es una campeona muy divertida, es de las campeonas más divertidas del juego. En mid, si sois gente que le gusta mucho la línea de mid, y está hasta los huevos de jugar siempre Kasa, Dino, Fid, o Malza, o Ani, o campeones súper fáciles, yo os aconsejo jugar a Owayasu, que es un campeón así, que siempre es divertido. Pero más que nada Kata, porque está rota, pero tienes que saberla usar. Pero si practicas con ella, y practicas, y practicas, y practicas, te puedes llegar a hacer main Kata, y es muy divertida. Porque luego revientas a la bestia, y cuando la se va a ver usar, es que disfrutas jugando con ella. Pasa lo mismo con Yasuo. Yo cuando a lo mejor me pongo a jugar con Yasuo a full, tal, tal, nada, estoy mazo de tiempo dándole a Yasuo, llega un momento en el que ya sabes usarlo bien, y dices, hostia, cómo mola. Y mola, que flipas. Pues lo mismo pasa con Kata, muy divertida, y está muy rota en la meta actual. Así que os aconsejo usarla así. Así que nada más chicos, ha sido todo un placer, ya sabéis, si os gusta el like, si no os gusta el dislike, dejadme en la caja de comentarios qué opináis vosotros al respecto. Y no me digáis, yo habría puesto este campeón, o yo habría puesto este otro, porque voy a traer una segunda parte, y lo más seguro es que traiga otros cinco campeones. Y a lo mejor, uno de esos campeones que ibais a decir, a lo mejor salen en la parte 2. Así que lo he dicho, un placer, y hasta el siguiente.